Históricamente los sanfermines están vinculados a los toros y yo creo que ninguna persona que se imagina, está bien pensarlo, pero yo creo que hasta los que dicen que los sanfermines sin toros yo creo que no se los imaginarían. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se Forsen, hay un grupo de turismo de la ciudad en la ciudad de Barcelona. No, si no hablan de la ciudad, no hablan de la ciudad. No hablan de la ciudad, ni no hablan de la ciudad, pero en esta tarde ya no hay que salir. Usted es el día de la ciudad, el día de-tacar, pero la ciudad es el día de la ciudad. En Pamplona es especial. En Pamplona la gente va a los toros y en la sombra hay un tipo de persona con unos carismas y con un comportamiento, decirlo entre comillas, y luego el sol, pues es el sol. En el momento de que tú en has dado las escenas, ¡fárala baño! No había ninguno cuando lo mataron. Me cantaron cumpleaños filas no sé cuántas veces y estaban mojadas desde los pies hasta la cabeza. Cada cual vive la fiesta a su manera y desde la Plaza de Torres pues se ve, bueno, ese simple y diente, ¿no? Encontraste caído en el sol a la sombra. Como profesional pues ya sabes dónde estás, no tienes más que asumido. Y bueno, pues cuando la gente actúa de una manera u otra, pues es una maravilla, ¿no? Luego, con nada, se ha habido también un día que teníamos a los tres toreros en la enfermería. O sea, tuvimos que, bueno, claro, bajo la autoridad y enseguida a decirle al presidente que tenían que esperar un poco hasta que, o sea, ha habido cosas en 30 años, suerte que no hemos tenido, bueno, ningún muerto. No sé cómo decirle, es como quitarle, no sé, la pelota al golf. La gente, pues que no es que es antita urina, pues que no, venga. Aizorratuko du festa barrutik, baina gozatzen dut asko. La gente, pues que no, 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 no. La gente, pues que no, 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 no. Gracias por ver el video.